Hermano Puertas, sufro de ansiedad y ataques de pánico. Me convertí al Señor, pero sigo tomando pastillas. ¿Qué hago para dejar la ansiedad? La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La ansiedad viene cuando tú quieres hacer cosas que no puedes hacerlas. Cuando te desesperas por cambiar la situación alrededor de ti. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? En Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti actúa. La sangre de mi Cristo sí que lo puedes hacer.